Del 28 al 3 de diciembre en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad se ha preparado una serie de actividades que se cumplirán con el fin de promover el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, fomentando una cultura inclusiva. Estas actividades inician con una casa abierta en la plazoleta de Lotorongo el próximo jueves. Nosotros estamos en este momento preocupados en lo que es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad como el Sistema de Red de Discapacidades de la SUAE y nosotros nos hemos programado esta semana organizar el Día Internacional de las Discapacidades. Empezamos nosotros el día jueves 28 a partir de las 9 de la mañana, nosotros empezamos en la plaza de Lotorongo como la casa abierta donde van a estar todas las instituciones que están para y por las discapacidades. Entre los demás eventos a realizarse por el Día Internacional de las Discapacidades en la ciudad de Cuenca están foros, muestras de cine, caminatas, entre otras. El primero de diciembre que es un día bastante agradable es donde se va a ver la competencia caminata inclusiva a partir de las 9 y 30 en la plaza de Lotorongo. El 3 de diciembre que ya es el Día Internacional de las Discapacidades, nosotros hemos programado ya en el auditorio del Banco Central lo que es un concierto música para todas las personas con discapacidad. Aquí están invitados varias personas, varios artistas. Con estas actividades se pretende la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad y reconocer sus habilidades y destrezas. Estamos principalmente promoviendo los derechos que tienen cada una de las personas con discapacidad, sensibilizando a la ciudadanía en el reconocimiento y en la visualización de las capacidades que tienen cada una de estas personas que están siendo atendidas. Mauricio Lupercio, Telediario.